Bienvenidos, bienvenidos a esta noche inolvidable. Bienvenidos, hola, hola chicas y muchachos. A nombre de Marco Pazano Producciones, a nombre de Radio Panamericana con... Panamericana con... Realmente es un gusto enorme reunirnos en esta noche aquí en el Timbalero de la Victoria para presenciar lo mejor de una de las orquestas más importantes de Cuba. Señoras y señores, con ustedes el estilo inconfundible de Juan Carlos Alfonso y su... ¡Dandén! ¡Venga el aplauso! ¡CVT del Perú! ¡Oyelo! Por teléfono, no, 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 no No te vas, mira que te están oyendo No hables más, me ven pangar Por teléfono, no, 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 no No te vas, si quieres conocerme Si tú quieres conocerme Si es que te habla, habla Por teléfono, no, 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 no No, no, no Estás de tranquila mujer ¿Por qué? Para que me critica Si 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 Pero del mene que apareció Pa' que no pregunte cómo fue No, no Pa' que me critica No, 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 no Yo no pa' que ha dado nada ¡Sí! Siempre está hablando Siempre está criticando Siempre está hablando Siempre está criticando Histeria Tiene la más Histeria Tiene la más La reina de la inconformidad Es el reto La sombra de la protesta Es la realidad La reina de la inconformidad Es el reto La reina de la sombra de la protesta Es la realidad Pero que tú piensas en la vida Tus aficiones sin medida Aprovechala Por que dónde estás Porque tú no sabes Yo no sé Tú me cago en la fiesta ¿Qué va a pasar? Si te ríes No te confíes Porque la rabia por dentro Se está consumiendo Se está consumiendo Se está consumiendo Se ha picado atrás Y los hijos subiendo Ay, no, no saben na' Tú no saben na' Oye, Perú ¡Vamos pa' arriba! Pa' que me criticas Si tú nunca me has dado nada Yo vivo luchando Tú vives de la nada Por eso subo la parada Pa' que me criticas Si tú nunca me has dado nada Si no me has dado nada Si usted presta mi atención Que tú estás a mitad de la exclusión Pa' que me criticas Si tú nunca me has dado nada Si tú nunca me has dado nada Es que tú nunca me has dado a mí Lo que te hace falta Para ser feliz No, no Pa' que me criticas Si tú nunca me has dado nada Yo lucho en mi carrito de gasolina También la vista de encima mi china Pa' que me criticas Si tú nunca me has dado nada Es que lo mío, es lo mío Estoy subiendo como la espuma Por eso no quiero lío Si tú nunca me has dado nada Si tú nunca me has dado nada Yo nunca me has dado nada Mano pa' arriba Haciendo así Yo nunca me has dado nada 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 Si tú nunca me has dado nada Si tú no tienes nada No se déjame tranquilo a mí Ay, que lo tuyo no sirvió, no, no Y como dice K, 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 K K, K, K K, 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 K K, 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 K K, K, K Y usted está muy tranquilo a mí Tengo parte de실 Y usted no Música Yo nunca me has dado nada Y yo nunca me has dado nada Que lo tuyo no sirvió 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 Oye, sí, llegó lo que tú esperabas Llegó el candel directo de Cuba Oye, para gozar, sí, ahí na' más Y todo el mundo con la mano para arriba Y todo el mundo con la mano para arriba Y pa' aquí, y pa' allá ¿Cómo? Y pa' aquí, pa' dónde Pa' dónde, pa' dónde, no escucho Pa' allá, y pa' aquí, pa' dónde Pa' dónde, eso es Mira, primero que todo Un saludo cordial para mi hermano Marcos Pa' sano, ahí na' más Con licencia para usted Voy a cantar bonito aquí, en Perú ¿Dónde están las mujeres de Perú? ¿No escuché? Las mujeres de Perú Y los hombres de Perú Que suene con cota Pero bota, ay, pero bota, ¿qué? Bota, bota, que suene con cota Pero bota, y bota, y bota la pelota Bota, bota, que suene con cota Me pongo pa' arriba, no el mundo Y gozalo con tante Bota, bota, que suene con cota ¿Y dónde está Perú? ¿Dónde está Perú, eh? Bota, bota, que suene con cota Bota, bota, que suene con cota Ay tú no mueves conmigo, te recuerdo que no iré Ay que se regresa y tú verás, tú verás, tú vas a ver Vota, vota que, ay pero que vota, pero que vota que Vota, vota que, y Perú con la mano para arriba así na' más Vota, vota que, repito, y Perú con la mano para arriba así na' más Vota, vota que, y todo el mundo dándome una solita palma Vota, vota que, y las palmas dicen pa' y pa' y que Vota, vota que, donde están las peruanas que no las veo Vota, vota que, ay donde están los peruanos que no los veo Vota, vota que, ay pero vota y vota y vota la pelota Vota, vota que, se vinieron una pila de gente a votar con el deote Vota, vota que, pero que vota bien lejos Vota, vota que, ay pero que vota bien lejos Vota, vota que, vota que, y como dice el coro Cántenle ustedes caballeros Vota, vota que, pero repite mi coro Perú que dice Vota, vota que, ay que en ese coro no se escucha caballero Vota, vota que, ay quiero ver el timbalero cantando conmigo Vota, vota que, pero que vota que, pero que vota que Vota, vota que, pero que vota, pero que vota la pelota Vota, vota que, ay na' más salud y suerte para cada uno de ustedes ¡Los quiero! Aquí están, señoras y señores del timbalero Lo mejor de Dante de Cuba Esto va para todas las chicas de Lima Que se han enamorado algún día Dice así Yo Que de mi juventud yo le entregue la parte que nunca soñé Sus palabras me llena de un erotismo Con su cuerpo no se me quite el placer Amame, mátame, lléname de tu experiencia completo Llévame a tu nivel Aunque de día me ajote el esfuerzo Amame, pero con libertad No existen reglas para separarnos Rózame, cantita mi piel Y que el calor me haga de ti recordarme Amor 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 Yo Durí una aventura tan hermosa con tan solo veinte años Hoy Siendo en el amor Siendo en el amor un hombre victorioso y deseado Sus palabras me llena de un erotismo Con su cuerpo no se me quite el placer Amame, mátame, lléname de tu experiencia completo Llévame a tu nivel Aunque de día me ajote el esfuerzo Amame, pero con libertad No existen reglas para separarnos Rózame, cantita mi piel Y que el calor me haga de ti recordarme Amor Vamos Lima Y aunque me critiquen I love you Amame con tu experiencia Yo quiero que tu amor y el mundo te lleve un asesino Amame con tu experiencia Amame, es un chico, no amame Amame con tu experiencia Yo quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz Amame con tu experiencia Solo quiero estar junto a ti ¡Eso! ¡Váyanme a copasano! ¡Ale, mi grande! ¡Ale, mi grande! ¡Gosa! Amame con tu experiencia Amame con tu experiencia Yo tengo una ventura Tengo التي hermosa Contento de este año Amame con tu experiencia Te sigo queriendo Te sigo soñando Amame con tu experiencia Yo sé qué voy a hacer Si no tengo tu querer Amame con tu experiencia Te sigo queriendo Te sigo soñando Amarme, amarme con tu experiencia Y mirando por las noches te encontré Amarme con tu experiencia Por eso te digo que nunca te dejaré Amarme con tu experiencia Y en la inocencia con tu experiencia Amarme con tu experiencia Cuando estoy contigo pierdo la paciencia Y en la boca llevarás sabor a mí Y en la boca ni nadie podrá separarnos de toda la vida Ya que me critiquen, mira, solo tú Solo Amarme Juan Carlos Alfonso y sus tantes Hay nada más, hay nada más Seguimos arriba Seguimos arriba, yo no sé Yo no sé aquí en Perú Pero bueno, allá en Cuba Todos somos religiosos Y todos creemos en nuestro santo Mano para arriba a los religiosos y los creyentes aquí en Perú Mano para arriba a la gente que tenga fe Las personas que tengan sueños Las personas que tengan un propósito para vivir en esta vida Que yo tengo miles Mira este público ¡Ja! ¡H.Bandy ¡Peruino! Viejo Lázaro Milagroso San Lázaro Mírame de las penas Que padece el ser humano Viejo Lázaro Milagroso San Lázaro Déjame tus boletas Que quiero apoyarme en ellas Viejo Lázaro Milagroso San Lázaro Víbrame de las llagas Que padece el ser humano ¡Ja! 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 Una fe ya señalada Siempre esperada por todos Diecisiete Devotos y creyentes De un canto tan milagroso ¡Ja! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero que nada cuide mi gente Cuidate mi salud, Bábalos Y que no me tenga nunca indiferente Cuidate mi salud, Bábalos Que el tanque en este año vino a Perú Cuidate mi salud, Bábalos Que el tanque en este año vino a Perú Cuidate mi salud, Bábalos Ay, pero cuídame tú Cuidate mi salud, Bábalos Pero bueno que estás aquí, pide conmigo Cuidate mi salud, Bábalos Cuidate mi salud, Bábalos Cintura, cuida de mi salud Cintura, cuida de mi salud Cuidate mi salud, Zabalú Ey, ¿cómo están los peruanos? Cuidate mi salud, Zabalú Oye, ¿cómo están los peruanos? Cuidate mi salud, Zabalú Oye, para arriba la mano Cuidate mi salud, Zabalú Que yo sí soy buen samaritano Cuidate mi salud, Zabalú Ay, nada, mira, un minuto de silencio pido yo Un minuto de silencio Matiza, que voy a hablar con ustedes Yo he visto como ustedes Que el mundo está patas arriba Y se acabaron los abusos Ahora nosotros vamos a tomar el poder Todo el mundo con el puño cerrado Haciendo así, mira, puño cerrado Como dice todo Y como dice todo Puño cerrado Todo el mundo diciendo Puño cerrado Perú y conmigo Puño cerrado Con el puño cerrado Puño cerrado Y con el puño cerrado Puño cerrado Imagíname, mira, que llevamos tiempo pasando calamidades y llegó la hora de parar Cuando tú, niña linda, tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, no tengas problemas Tú solo mira al cielo y pídele al Señor, así como yo, dices las palabras mágicas Ven dame la luz, babalú, que me voy a hacer otra Ven dame la luz, babalú, ven y pide mucha chida Ven dame la luz, babalú, tu luz es secreto, tú siempre di la verdad Ven dame la luz, babalú, no seas tú como Rosa que dice que no Ven dame la luz, babalú, ven de a la cintura conmigo, así nada más Ven dame la luz, babalú, ven de a la cintura conmigo, así nada más Ven dame la luz, babalú, ¿dónde están los peruanos y las peruanas? Ven dame la luz, babalú, ven dame la luz, babalú Ven dame la luz, babalú, ven dame la luz, babalú Ven dame la luz, babalú, ven dame la luz, babalú Te voy a arrodillar ante ustedes para pedirle al señor Me arrodillo ante Perú para pedirle al señor Bambalúa, Jal...... Bambalúa Jal.... Vendamela viu.... Buenas noches En Chinambelema Brasilamé Seguro que sí Chinambelema Chinambel Ilumina a los peruanos que están aquí Un Perú con la mano para arriba Y conmigo haciendo así Y la palmada Esto empieza ahora en la noche y termina en la madrugada Las niñas bonitas de Perú, donde están caballeros Báubalú, aleluya Perú Báubalú, está cubriendo con sus mandos nobles ¡Ela huya! Esa es la cosa Gracias Quiero comprender el porqué Me castigas así y te haces a dormir Que el anochecer todas las aves vuelan hacia su nido a dormir Y yo empiezo a sentir la tristeza en el alma Al ver el sol esconder Yo quiero comprender el porqué A cada noche yo he de soñar Quiero comprender el porqué Quiero comprender el porqué Llegué la noche a sentir Y aquí me ves Sola, 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 sin tu querer Dormellino de amor Dormellino de amor Prometeme que mis deseos se acoderan de mi Dormellino de amor Para envolverme contigo Dormellino de amor Prometeme que mis deseos se acoderan de mi Prometeme que mi amor se acoderan de mi Dormellino de amor Hombre suave se acuerdan de mi Dormellino de amor Tropeíno, mi amor, no puedo vivir sin ti Tropeíno, mi amor, te necesito todas las noches Tropeíno, mi amor, si llegaras a mi alma a la fría Tropeíno, mi amor, yo no sé qué pasaría Tropeíno, mi amor, yo no sé qué pasaría Y con su chel se fue para el estadio Para darle doce vueltas a la pista Pues tenía que correr Tengo, tengo que mantener la forma Tengo, tengo que mantener la forma Pero vine preparado con un nuevo perfume Si me siento muy sudado, vengo fresco Siempre soy su chel, su chel Habana, en Habana yo tengo el uno Habana, en Habana yo tengo el uno Ya estoy en el estadio, dispuesto a competir Estoy en plena forma, y tengo que decir Se siente la fragancia Su chel, su chel, su chel, su chel Mano, en Habana, en Habana yo tengo el uno Yo sé que soy en el estadio Yo me siento muy seguro Si ando muy sudado después de correr Hoy me doy un baño y me siento su chel Habana, en Habana, en Habana yo tengo el uno Perfumado y muy elegante Pero sin hacerme el importante Habana, en Habana yo tengo el uno Que tú no sabes qué Ahora mira Mambo Que chavere, que chavere, que chavere, que chavere Su chel, su chel, su chel, su chel Tengo que mantener la forma Siempre estoy con mi tumba habitual Y caminando sin sombras Tengo que mantener la forma Donde atención a tu vida Debes mantener tu forma deportiva Tengo que mantener la forma Un consejo interesante Siempre mantenerte en eso es lo importante Tengo que mantener la forma ¡Vaya, mira! Tengo que mantener la forma ¡Y todo el mundo gasta sol y vamos a ver! Tengo que mantener la forma Tengo que mantener la forma Tengo que mantener la forma ¡Mano pa' arriba! Tengo que mantener la forma ¡En coreo en 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 Tengo que mantener la forma, tengo que mantener la forma para estar aquí Tengo que mantener la forma, hay que ponerla bien dura, lo demás no me importa Tengo que mantener la forma, tengo que mantener la forma, hay que ponerla bien dura, lo demás no me importa Tengo que mantener la forma, tengo que mantener la forma, hay que ponerla bien dura, lo demás no me importa Tengo que mantener la forma, hay que ponerla bien dura, lo demás no me importa Tengo que mantener la forma, tengo que mantener la forma Tengo que mantener la forma, tengo que mantener la forma, hay que mantener la forma Oye, yo tengo uno Pregunta balona Tengo Si supieras amor Cuanto te he soñado Solo a ti Seguro que sí Te necesito mi amor Te juro que sí Cada vez que voy por la calle Te encuentro Y me miras Me imagino Que querés algo conmigo En amor Y recibas Yo no sé Que tienen tus ojos Somos sinvergüenza Somos provocadores Que me lastiman Que me hacen daño Que me hacen daño De cartón Ni de cera La, 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 la Pero muy pronto Pienso conquistarte Espera Ya venderá mi momento Me desgritaré Me desgritaré De tu abuso sensual Me convertiré En tu amante habitual ¿Por qué? Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mai, la, 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 la Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mai, la, 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 la Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón y de madera, mi vida, te quiero a mi manera Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Si me comprendiera, si me conociera, supiera que yo soy la primera Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Y en mi cuerpo solo caben los ojos tu y yo, estamos la voz de amor Saboreamos papá Quiero, te quiero, te quiero, te quiero, somos así Saboreamos papá Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Imagino un mundo de ilusiones junto a ti, sueño despierta y al final no es así Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Ni de metal, ni de madera, mi vida, contigo me casaría Laila, la, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjame verte para decirte en vivo y en directo ¡Suscríbete al canal! 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 Él y nada más que él es el culpable Entonces ahora yo quiero Que todos ustedes Primeramente Quiero mandarle un gran saludo A la victoria Mano para arriba la gente de la victoria Quiero mandarle saludos A barrios altos La gente de barrios altos Quiero mandarle saludos Acercado de Lima El tambor y también Y a Juanca Bálica Estos son los barrios Que estamos aquí Vamos a ver Quiero que todo el mundo me haga una ola Una ola marina Vamos a ver así todo el mundo Todo el mundo haciendo así Mano para arriba y todo el mundo haciendo así conmigo Vamos, todo el mundo, todo el Lima Todos ustedes aquí Las mujeres, las mujeres ¿Quién está más loco? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Quién está más loco? ¿Las mujeres o los hombres? Mentirosa ¿Quién está más loco? ¿Las mujeres o los hombres? Mentira ¿Quién está más loco? ¿Las mujeres o los hombres? Quiero que todos ustedes se echen un poquitico más para acá A ver, un poquitico más, un poquitico más Un poquitico más, un poquitico Un poquitico, un poquitico, un poquitico Ahí Entonces Voy a decir así, como Marco es culpable Voy a decir así RING, RING Que yo estoy ocupado RING, RING Que yo estoy ocupado ¿Ocupado con quién? Con la vecina de al lado No me llames más Déjame tranquilo ya Que estoy en otro que hacer Con mi vecina que me llena de placeres Que me da mi medicina RING, RING Que yo estoy ocupado ¿Ocupado con quién? Con quién Con la vecina de al lado Con la vecina de al lado Tengo que decirte a ti No me llames más a mí Porque el teléfono sigue sonando Y de momento me estoy molestando RING, RING Que yo estoy ocupado De que yo estoy mandado ¿Ocupado con quién? Con quién, con quién Con la vecina de al lado Cuanto yo te quiero Cuanto yo te adoro Pero de esa linda peruana Yo me enamoro Yo me enamoro RING, RING Que yo estoy ocupado ¿Ocupado con quién? ¿Ocupado con quién? ¡Vamos! Con la vecina de al lado Que yo estoy ocupado Mano pa' arriba y una palma Con la vecina de al lado Con la vecina de al lado Con la vecina de al lado Que yo estoy ocupado Mano pa' arriba y una palma Con la vecina de al lado Con la vecina de al lado Yo te sigo queriendo vecina Con la vecina de al lado ¿Por qué será que tú eres mía? Yo estoy ocupado Si yo te quiero Si yo te adoro Si tú eres todo mi tesoro Con la vecina de al lado Ay, mano pa' arriba y una palma Con la vecina de al lado Ay, con quién? Con la vecina de al lado Con Marco Con Marco pasano Con la vecina de al lado Con la vecina de al lado Con la vecina de al lado Con Marco pasano Con la vecina de al lado Así, así Ring, ring Que yo estoy ocupado Ocupado con quien? Con la vecina de al lado Entonces, yo soy muy bien Con la vecina de al lado Con la vecina de al lado Te voy a hacer un buen verde